Reflejos es un proyecto musical interactivo que ha desarrollado Suacay y con el que estamos colaborando en el Ayuntamiento, montándolo en estas carpas durante Navidades. Se trata de un proyecto en el que tú vas eligiendo tu propio camino musical, vas tomando decisiones con el objetivo de conseguir ser músico profesional, vivir de la música. Para la realización del proyecto han colaborado más de 350 músicos de Pamplona y de Navarra, todo nuestro tejido cultural musical, con lo cual es un proyecto muy inclusivo, muy interesante, en el que hay infinidad de caminos que puedes terminar y yo creo que es uno de los planes para estas Navidades más interesantes que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Pamplona. Puede venir gente mayor, pueden venir familias con sus hijos y luego pueden venir adolescentes que les guste. Hemos hecho pruebas con todo tipo de gente y a todo el mundo le gusta. Gracias. Gracias.